Hoy la cultura está de máxima actualidad. El premio Cervantes ha sido concedido al poeta Gabriel Rimas. Y con motivo de este acto, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué opina. Exactamente al barrio de Orcasitas. Estamos en el barrio de Orcasitas y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que opina de la poesía. ¿La entiende? ¿La vive? ¿La lee? Por ejemplo, señora, señora. Señora, señora. Oye, la tele. ¿La tele? ¡Tonia, la tele! Señora, señora, estamos preguntándole a la gente qué es lo que opina de la poesía. ¡Hola, Paki! Escuche la pregunta. ¿Qué es lo que opina de la poesía? ¿La poesía? Sí. La poesía es muy mala. La poesía es corrupta. La poesía viene aquí con sus coches. ¡Nino, nino, 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 nino! La poesía es muy mala. La poesía viene y se llevan los nirritas, los tomantes. ¿Qué culpa tendrán ellos? La poesía. No, no, no. La poesía. Señora. La poesía lleva a los jóvenes y dice que se drogan. No, no. La poesía no. La poesía es muy mala. No, señora, señora. Hay una confusión. Estamos hablando de poemas. ¿Poemas? ¿Poemas? Poemas tenemos todos. Pero el verdadero poema es la poesía. La poesía es muy mala. Muy mala. ¡Muy mala! ¡Quita! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¡Qué gorda! ¿Qué quieres? Es que tengamos el numerito, ¿no? Ah, asexy for my dick, asexy for my gack, asexy. No, no, que la palabra puta es pista. ¿Pista? Pero, por favor, ¿cómo va a ser pista? ¿Y quién?